Los 4 mejores cierres para pulseras Pandora, descubre los más elegantes y versátiles. La pulsera Pandora Reflexiones es simplemente maravillosa. Soy una gran fanática de las joyas elegantes, y esta pulsera me ha dejado sin palabras. Su diseño sencillo y moderno la hace perfecta para cualquier ocasión. Además, la calidad de los materiales es excepcional, lo que me asegura que tendré una pulsera resistente y duradera. Me gusta la capacidad de ajustar la pulsera a la medida perfecta para mi muñeca. Es perfecta para usar sola o para formar una combinación con otros Charms Pandora. Definitivamente, recomiendo esta pulsera a cualquier mujer que quiera tener una joya elegante y de calidad en su colección. Adquirí la cadena de seguridad Pandora 792274C0005 Moments para añadir a mi colección de joyería. Me encantó su diseño elegante y sobrio que complementa perfectamente cualquier dije o avalorio que tenga en mi pulsera. Además, su función de seguridad extra me da tranquilidad al saber que mis dijes estarán siempre en su lugar. La calidad de materiales es impresionante y definitivamente vale la pena la inversión. Sin duda, recomendaría esta cadena de seguridad a cualquier amante de la joyería Pandora. Soy fanática de la marca Pandora hace años. Y esta cadena de seguridad en plata de ley con corazones eternos no es la excepción. Es un complemento perfecto para mi pulsera, ya que me asegura que no se me caigan los encantos que tanto adoro. Además, el diseño es hermoso y elegante, con detalles detallados en forma de corazones que le dan un toque romántico a mi pulsera. Definitivamente recomiendo este producto a todas las amantes de la joyería. Estoy feliz con mi compra. Hola, recientemente compré la cadena de seguridad de plata de ley 925 para mi pulsera de charms de Pandora y estoy realmente impresionada. Me encanta la manera en que se ajusta a mi muñeca, y evita que mis preciosos dijes se caigan o se pierdan. Además, es un hermoso accesorio que complementa la belleza de mi pulsera. La calidad de la plata es excelente y muy resistente, estoy segura de que me durará mucho tiempo. Definitivamente recomiendo esta cadena de seguridad a cualquier amante de las pulseras de charms de Pandora. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.